Hey mi gente de YouTube, estamos de vuelta con los tips de gimnasio, con los tips de ejercicio y estamos empezando los días levantándonos a las 7 de la mañana, como ven no hay ni un alma en la calle estamos corriendo de media hora a 45 minutos con intervalos de saltos de cuerda como cada 5 minutos salto la cuerda por un minuto y vuelvo a correr bueno y acá estoy corriendo con un amigo que se unió las mañanas a las 7 de la mañana le dije que va a bajar esa panza a huevo, saluda güey a YouTube, no sea pene güey unos buenos estiramientos antes de salir a correr ok beneficios de venir a correr a las 7 de la mañana una, tengo la playa para mí solo prácticamente, uno ahí haciendo yoga pero bueno tengo la playa para mí solo, dos, dos, quemas esas malditas calorías de la pizza que te comiste ayer y del helado que te comiste ayer en la noche, ese fui yo tres, aceleras tu metabolismo, o sea que eso implica que vas a quemar las calorías más rápido y cuatro, créeme que tu día va a estar más lleno de energía después de que colegas estamos probando la cámara el mejor camarógrafo de todo señor miren la vista hacia allá, los edificios de Miami ¿quién va a ser el conductor designado? ¡Nunca! estamos haciendo la prueba del DIY antes de subir no, el conductor está desayunando no, bueno, va a ser conductor esto es servicio especial hay que ver lo que está tomando hay que chequear el café que dice que es café tenemos uno para ti este va a ser el tuyo a ver que tal me queda está un poquito chiquito ¿no tienes uno más grande ahí Eniel? no yo creo que la voz te va a escuchar buena con ese micrófono así va bueno, no sé cómo lo quieras poner tú yo creo que mejor de ladito la última ola la última ola bueno el día de hoy ha sido un día bastante productivo ya llegamos al gimnasio vamos a dar una rutina pequeña básica de bíceps aquí tenemos todo lo que necesitamos mancuerna barra y al final le vamos a dar un poquito de cable así que saquen el lápiz y anoten la rutina de hoy que va a ser prepárense ah, look out pop, pop, it's showtime showtime guess who's back again brrrr it's a it's a mystery it's a mystery to me hey 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 Empezamos la rutina con un poquito de brazo básico para que no se meen. Vayan a lastimar. Recuerden suscribirse a mi canal, darle likes y compartan el video para que otras personas puedan tener el mismo cuerpo que van a conseguir ustedes viendo mi canal de YouTube. Hashtag se les quiere. Chao.